En Guanajuato se ha mejor estado de México. Sus hijos merecen más. Nueva Cuatro, ¡no se va a apoyar! Expresa tu voto. Diez días te separan de tu voto. Vamos con la información que ha marcado la historia en cuanto a las campañas políticas. Se refiere, fíjese que hoy el candidato de Morena estaría teniendo un foro, o su participación en un foro en el Instituto Tecnológico de Celaya. Se tenía marcada a las 9 de la mañana. Sin embargo, la institución le canceló este foro, le canceló el foro. Hasta este momento no hay mayor información de manera concreta de qué fue lo que ocurrió, como por qué se canceló este foro, que era importante. Era un foro en el que se buscaba que los jóvenes tuvieran oportunidad de conocer a los candidatos a la presidencia municipal. Era un foro en el que estaría, pues, solo, aparentemente solo el candidato de Morena. Sin embargo, se lo han cancelado. Mientras tanto, el candidato, por ejemplo, del PAN PRI-PRD, Javier Mendoza Márquez, tiene actividades privadas el día de hoy, por lo que entonces suponemos era un foro en el que solo estaría abierto para el candidato de Morena. Pero la institución, hace unos minutos atrás, se lo acaba de cancelar. No lo recibirá. No fue el candidato quien canceló, fue la institución la que le canceló su participación al candidato de Morena, Miguel Ramírez Sánchez. Así que vamos a estar pendientes de las razones por las que esto no se estará llevando a cabo. Durango, vámonos con información que tiene que ver con temas políticos. Vamos a ir a las actividades que realizaron los candidatos a la presidencia de la República, las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. Y regreso para platicarles lo que ocurrió el día de ayer por la noche. Mientras tanto, vamos a hacer un recuento en el transcurso del día de ayer, las actividades que realizaron las candidatas Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y el candidato Jorge Álvarez Máinés. Durante su visita a Gómez Palacio Durango, la candidata a la presidencia de la República por la Coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, se comprometió a terminar durante su gobierno el proyecto Agua Saludable para la Laguna, que señaló aún falta por terminar casi el 50% de la obra. Asimismo, mencionó que buscará reparar todas las fogas de agua, trabajar con los agricultores en la tecnificación del campo y comenzar a tratar las aguas negras para destinarlas para su uso en el campo, con lo que logrará cerrar el ciclo del agua y asegurar que la industria, el campo y las ciudades cuenten con este vital líquido. La candidata por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, tuvo un cierre de campaña simbólico en la Plaza del Ángel en Chihuahua, donde señaló que a pesar de las altas temperaturas, la plaza estuvo llena y aseguró que el próximo 2 de junio se tomará una decisión trascendental, pues Chihuahua y en concreto el pueblo de México podrán ejercer la fuerza más poderosa con la que cuentan los mexicanos, el ejercicio democrático de ir a votar. Asimismo, afirmó que la gran mayoría del pueblo de México está con ella y la Cuarta Transformación. Jorge Álvarez Maínez, candidato por Movimiento Ciudadano, mencionó durante su visita a Tijuana, Baja California, que trabajará por doblar la capacidad de la ciudad para salir adelante, enfrentar adversidades y llevar a ella la prosperidad, paz y nuevas oportunidades para todos. Además, enfatizó en la necesidad de transformar la frontera con la implementación de tecnología y una mejor planeación que hagan de ella la frontera más segura y ágil del mundo, generando así una nueva perspectiva de desarrollo y generando la llegada de mayor inversión extranjera. Gisela Leiva, Noticieros Expresa TV. Y hablando precisamente de Jorge Álvarez Maínez, el día de ayer por la noche, él realizaba un evento de cierre de campaña ahí en Nuevo León, él estaría realizando precisamente este cierre de campaña en la búsqueda de ir, en la recta final de este espacio, desafortunadamente, el día de ayer se registró un hecho lamentable y me gustaría que viéramos estas imágenes, ya usted las tiene en pantalla, este es el momento en el que están los candidatos en esta campaña, llega una tromba, vea usted el nivel de viento que se alcanza a apreciar y cómo la pantalla que está detrás de, cómo la pantalla que está detrás de, este, termina viniéndose enfrente por el viento fuerte que sacudía, esta pantalla se cae sobre la gente que estaba ahí, desafortunadamente hoy tenemos consecuencias graves, consecuencias delicadas de esta situación, ya de manera oficial se ha confirmado que hay nueve personas que perdieron la vida, el candidato, todos salieron corriendo para resguardarse, el templete se vino abajo, la pantalla se vino abajo, desafortunadamente, insisto, hoy se ha confirmado ya que nueve personas perdieron la vida de esta situación, nueve personas desafortunadamente perdieron la vida en este hecho, lamentable que se vivió el día de ayer por la noche en lo que sería este cierre de campaña, en este cierre de campaña se dio esta situación, hasta este momento se habla de que hay 121 personas, en el último tema de actualización, 121 personas que resultaron lesionadas, fueron hospitalizadas, desafortunadamente de estas 121 personas nueve fallecieron, 27 más continúan hospitalizados, anoche fueron 121 personas las que en total se hospitalizaron, de estas, insisto, nueve fallecieron hasta el último reporte, 27 aún se encuentran hospitalizados y esto lo dio a conocer Samuel García, quien es el gobernador de Nuevo León, quien dio detalles de este lamentable hecho, si me permite, vamos a escuchar precisamente lo que hace unas horas dio a conocer el gobernador, en donde pues hablaba precisamente de las víctimas, lamentable es darle a conocer que incluso entre las víctimas mortales hay un niño, y vamos a escuchar, si me permite, lo que señaló el gobernador de Nuevo León. 121 lesionados, 121 pacientes, en la clínica 7, en el hospital 21, Mugersa, HU, San José, Metropolitano, entre otros, agradecer a todos los médicos, a los doctores, al IMSS, al gobierno federal. Desgraciadamente, de los 121 pacientes, hay 9 fallecidos, del resto, continúan 27 hospitalizados, quiere decir que el resto ya fueron dados de alta, y ya están en sus domicilios, entonces repito, 121 pacientes, 121 pacientes, de los cuales, 9 fallecieron, 27 siguen hospitalizados, o en valoración, y el resto ya fueron dados de alta, por, heridas menores. Lamentable, muy lamentable, esta situación, que se vivió precisamente, ahí en la intersección, de la avenida corregidora, con la calle, Enrique García Leal, esto ocurrió, en el municipio, de San Pedro Garza García, en Nuevo León, este mitin, de Movimiento Ciudadano, en donde sería, un tipo cierre de campaña, en donde había, muchísima gente, y en donde desafortunadamente, fuertes vientos, se dejaron sentir, de forma repentina, que terminaron, tumbando el templete, tumbando, lo que era el escenario, de este mitin, la pantalla gigante, que estaba arriba, y 9 personas, se reportan sin vida, 121 lesionados, de los cuales, 27 aún, se encuentran hospitalizados, incluso el día de ayer, por la noche, el propio Samuel García, gobernador de Nuevo León, salió en sus redes sociales, a pedirle a la gente, que en las siguientes, dos horas, en el transcurso de la noche, se resguardaran, porque se pronosticaba, dos horas, al menos dos horas, de fuertes rachas, de viento, por lo que mantenían, pues, en riesgo, a la población, esto, lo daba a conocer, protección civil, y lo hacía público, el gobernador, de Nuevo León, hasta este momento, son, pues, desafortunadamente, las consecuencias, que se han registrado, en torno, a este hecho, en donde, pues, las condiciones, climatológicas, jugaron una mala pasada, o no lo previnieron, no lo pronosticaron, no lo vieron venir, y esto, desafortunadamente, fue lo que ocurrió, el viento, si usted lo ve en el video, el viento, pareciera que llegó, de forma repentina, haciendo que todo, arrasando con todo, lo que estaba a su paso, y entre ellos, esta pantalla, y entre ellos, el propio escenario, desafortunadamente, vámonos con información, nos regresamos, al estado de Guanajuato, si me permite, vamos a hacer un recorrido, por las actividades, que realizaron las candidatas, a la gubernatura, Yulma Rocha, candidata a la gubernatura, de Guanajuato, por Movimiento Ciudadano, sostuvo un encuentro, con jóvenes universitarios, a quienes compartió, sus propuestas, en relación a la seguridad, agua, educación, emprendimiento, y las dirigidas, a los jóvenes, señaló, que durante su gobierno, creará programas, de vivienda económica, de recuperación de vivienda, y de renta de vivienda, así como el fortalecimiento, del Instituto de la Juventud, Guanajuatense, donde además de apoyar, a los jóvenes con becas, se garantizará su educación, salud y seguridad. Durante su visita a Jerecuaro, la candidata por la coalición, Sigamos Haciendo Historia, Alma Alcaraz, tuvo la oportunidad, de convivir y conversar, con los ciudadanos, acerca de sus necesidades, y las problemáticas, que a diario enfrentan, además, de compartirles, algunas de sus propuestas, con las que buscará, traer el cambio a Guanajuato, entre las que señaló, impulsar los salarios, y seguridad, con perspectiva social y regional, así como la creación, y construcción, de puentes, caminos, preparatorias, centros raíces, entre otros proyectos, que aseguró, le darán un nuevo rostro, a las comunidades, de los 46 municipios, del estado. Livia Denís García, candidata por la coalición, Fuerza y Corazón por Guanajuato, sostuvo un encuentro, con aspirantes, a cargos públicos, del partido, Revolución Democrática, aseguró, que en la diversidad, de opiniones y el diálogo, es donde se encuentra la fuerza necesaria, para juntos poder construir, el mejor futuro, para Guanajuato, asimismo, reafirmó su compromiso, por luchar por la justicia social, equidad, y progreso, para todos, además, discutieron entre candidatos, sobre estrategias innovadoras, y sus visiones, para construir, un futuro más justo, y próspero, para los guanajuatenses, pues ahí están, las candidatas, a la gubernatura, del estado de Guanajuato, y su proselitismo político, nos vamos ahora, con las actividades, de las últimas horas, de los candidatos, a la presidencia municipal, de Celaya. Juan Miguel Ramírez, candidato, a la presidencia municipal, de Celaya, por Morena, mostró en rueda de prensa, sus títulos, y cédulas profesionales, en respuesta, a las acusaciones presentadas, durante el debate, entre candidatos, a la alcaldía celayense, en referencia, a que habría trabajado, por 15 años, con un título falso, asimismo, señaló, que a pesar de haber emprendido, campaña un mes tarde, y a pesar de las impugnaciones, por el partido Acción Nacional, a su candidatura, existe una encuesta, en la que se encuentra, hasta 17 puntos porcentuales, por encima del segundo lugar, en preferencia al voto, Javier Mendoza, candidato, por la coalición, fuerza y corazón, por Guanajuato, tuvo un encuentro, con vecinos, de la colonia, Las Arboledas, y varios más provenientes, de colonias aledañas a la zona, con quienes se comprometió, a seguir trabajando, por el desarrollo, y bienestar, de los habitantes, de las colonias, y comunidades del municipio, así como por trabajar, en la génesis de los delitos, en los que interviene, el crimen organizado, y erradicarlos, en conjunto, con la participación ciudadana, el candidato, por el partido verde, ecologista, Enrique Velásquez, recientemente, visitó la colonia, Misión de los Santos, donde tuvo la oportunidad, de conversar, con los vecinos de la zona, acerca de las problemáticas, que enfrentan, entre ellas, la inseguridad, inundaciones en la zona, falta de empleo, deficiencia en el drenaje, entre otros, asimismo, aseguró, que en su plan, Celaya Sustentable, tomará en cuenta, cada uno de los puntos manifestados, para solucionarlos, Guillermo Ortiz, candidato a la alcaldía, celayense, por Movimiento Ciudadano, recurrió a las instalaciones, del Instituto Tecnológico de Roque, acompañado de los candidatos, a diputados locales, y diputados federales, integrados en su movimiento, durante su visita, tuvo la oportunidad, de compartir algunas de sus propuestas, incluidas en su plan de gobierno, tanto a jóvenes estudiantes, como a docentes, que lo escucharon atentamente, Jorge Acuña, candidato del Partido del Trabajo, sostuvo un encuentro, con líderes sociales, que se encuentran en la lucha, por justicia para el campo, con quienes pudo conversar, acerca de sus problemáticas, y necesidades, entre las que destacaron, la disminución, de la producción agropecuaria, la falta de un programa municipal, de apoyo al campo, la difícil condición económica, en las comunidades rurales, entre otras, mismas, que buscará integrar, en su plan de gobierno, para darle solución. Y como ya le comentaba, estamos a 10 días, de este proceso, de votaciones, dentro de las elecciones, 2024, y por supuesto, que los candidatos, ya se están preparando, para sus cierres, de campaña, en el caso, del municipio de Celaya, y como es, una tradición, como marca la tradición, se hace en eventos públicos, en eventos abiertos, y estos espacios públicos, y abiertos, ya están comenzando a apartarse. Hasta el momento, han sido solicitados, tres espacios públicos, para cierres, de campañas políticas, el partido Acción Nacional, tendrá su evento, de clausura, en el estadio, de béisbol, Ciro Sotolara, el 28 de mayo, el partido del trabajo, en el jardín principal, el 29 de mayo, y Morena, el 25, en el parque Morelos, El secretario del ayuntamiento, Jorge Gámez Campos, comentó que, de acuerdo a la ley de procedimientos electorales, el municipio debe facilitar el uso de estos lugares. En el caso de las plazas públicas, como el jardín principal, o el parque Morelos, no hay un costo por su uso. En cambio, en el estadio de béisbol, el partido Acción Nacional, deberá pagar 20 mil 800 pesos. Hemos recibido aquí en el despacho de la Secretaría, varias solicitudes de utilización de espacios, no solamente ahorita para el cierre, desde el inicio del proceso político-electoral, hemos recibido aquí en Secretaría, de conocimiento, no para autorización, ciertos espacios en donde se han llevado a cabo actos políticos, digo de conocimiento, porque son espacios públicos, y bueno, sustentado en la ley de procedimientos electorales, pues estos espacios públicos se tienen que facilitar para desahogar este tipo de eventos. El secretario del ayuntamiento, indicó que las solicitudes de los espacios públicos, son recibidos en su oficina, y de ahí se envían a las áreas correspondientes, para verificar la disponibilidad de fecha, y en su caso, pagar los derechos del espacio. De la misma manera, comentó que también se le informa a las áreas de seguridad del municipio, para que estén al tanto de los eventos, para garantizar la seguridad de los asistentes. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira. Oiga, y dentro de estos cierres, está el Morena Fest, en donde con grupo musical y todo, Morena estará cerrando campaña. Juan Miguel Ramírez, candidato a la presidencia municipal de Celaya por Morena, y Magdalena Rosales, candidato a la Diputación Federal por el Distrito 12 de Celaya, anunciaron que, para el cierre de campañas, tendrán un acto político con acompañamiento musical en el Parque Morelos, este sábado 25 de mayo. La candidata a la Diputada Federal explicó que, este Morena Fest, como lo han llamado, se decidió realizar con la presentación de un grupo musical, La Sonora Dinamita, esto para celebrar la respuesta a su campaña política. Respecto al costo del evento, tras algunas imprecisiones del candidato Juan Miguel, formuló que el costo total rondaría los 60 mil pesos, los cuales serían aportados del presupuesto de los cuatro candidatos de Celaya, para después comentar que el grupo, tras negociaciones, únicamente les cobraría 60 mil pesos. Para Noticias Expresa TV, informó Alan Ordaz. Oiga, y siguiendo con temas de los candidatos, y con temas de debates, y con temas de encontronazos, fueron los que se dieron los candidatos a senadores en el estado de Guanajuato, en donde se dieron con todo, de verdad, y parecía, en lugar de debate de ideas y propuestas, pues parecía ring de box. Recientemente, se llevó a cabo el debate entre candidatos al Senado de la República por Guanajuato, mismo, que al parecer, terminó siendo un uno a uno, entre Miguel Márquez Márquez, candidato por el Partido Acción Nacional, y Ricardo Sheffield, candidato por la coalición Morena, Partido Verde Ecologista de México y PT. En dicho debate, abundaron las mutuas acusaciones de violencia, amenazas y corrupción entre ambos candidatos, ya que desde su primera participación, Ricardo Sheffield, señaló al exgobernador panista, como el padre de la inseguridad, además, de diversos señalamientos y recordatorios, en el transcurso del debate, como las declaraciones en que durante su gobernatura, aseveró que las jóvenes, desaparecidas en el Estado, se iban con el novio. Guanajuato sufre las consecuencias de dos pésimos gobiernos, que nos metieron en una terrible crisis de inseguridad. El padre de esa inseguridad, es Miguel Márquez Márquez, te falló con el programa Escudo, y ahora está aquí a mi lado, queriendo ser senador, y lo que es peor, se burló de las padres y madres, de los buscadores, mientras sus hijos estaban muertos, y enterrados en las fosas clandestinas, Márquez, tú decías, que simplemente se habían escapado, con el novio, o la novia. Mientras que el candidato panista, Miguel Márquez Márquez, no perdió el tiempo, y recordó al morenista, sus antecedentes de violencia de género, contra la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, que lo llevó, a ser sentenciado, e inscrito, en el registro nacional de violentadores. También, le recordó su pasado blanquiazul, en el que incluso, fue coordinador de campaña, de Felipe Calderón, y lo acusó de recibir, moches, de gasolineros, durante su periodo, como titular, de la Profeco. Pero si hablamos de violencia, Ricardo, quien alguien encarna la violencia, sobre todo la violencia política, eres tú, a mujeres, a empresarios, a periodistas, el mejor ejemplo, de la violencia. Coordinador de la campaña, de Calderón en Guanajuato, compañero de gabinete, del presidente Calderón, fuiste parte, de ese gobierno, y hoy, hoy niegas haber sido de él. Pero ya te conocieron, mexicanos contra la corrupción, llevó a cabo una investigación, reciente en un documento, donde Profeco, literalmente, pide moches a gasolineros, de hasta 25 mil pesos, a más de 11 mil estaciones de servicio, por no ser clausurados o exhibidos. Lo cierto es, que a pesar de que pudieron, señalar algunas propuestas, en relación a la educación, desarrollo económico, apoyos al campo, energías renovables, entre otras, todas se vieron opacadas, por la disputa, y reparto de culpas, o acusaciones, entre ambos, candidatos. Gisela Iba, Noticieros Expresa TV. No me imagino, al término de un evento, con este número de ataques, terminando, dándose la mano, despidiéndose, amigo, ahí nos vemos luego, sigue con tu campaña, como si no se hubieran dicho nada, es complicado imaginarlo así, en la política, así tiene que ser, en la política. En la capital del estado, se preparan 450 elementos, para cuidar, el proceso de votaciones. El operativo de seguridad y vigilancia, que aplicará a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la ciudad, y sus poblaciones rurales, para la jornada electoral, del próximo 2 de junio, contempla la participación, de 450 elementos operativos, la labor a desarrollar, por los policías, y personal, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tiene como finalidad, garantizar, el adecuado desarrollo, de la jornada electoral, y que las personas, acudan a ejercer, su derecho al voto, en un ambiente de paz, y tranquilidad. Samuel Ugalde García, titular de la Secretaría, informó, que además, de los policías preventivos, en el operativo, tomarán participación, personal de instancias, como la Policía Avial, y de Tránsito, Protección Civil, mientras que instancias, como la Cruz Roja, y Bomberos, estarán listas, en caso de ser necesario. Explicó, que el personal de la policía, ha sido capacitado, y preparado, en temas electorales, y estarán al pendiente, con recorridos, por las diversas zonas, donde se ubiquen, las casillas electorales, para atender, cualquier situación. El funcionario, garantizó, el adecuado desarrollo, de la jornada electoral, donde también se espera, haya apoyo y respaldo, de instancias federales, e estatales de seguridad, como la Guardia Nacional, y las fuerzas de seguridad, pública del Estado. Señaló, que el operativo de seguridad, en la ciudad de Guanajuato, iniciará, desde la noche, desde el sábado, primero de junio, cuando se pondrá en marcha, con recorridos y patrullajes, y habrá de culminar, hasta la medianoche, del mismo día, de la elección. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó, Osvaldo García Ledezma, En Guanajuato, se hace por estado de delito, sus hijos merecen más, en Guanajuato, ¡no se lo va a doñar! Expresa tu voto. Diez días, te separan de tu voto.